¡Sobrinos! 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 Espero que no sea el último Pero quizá lo sea, sobrinos Entonces, en caso de que sí Ayúdenme a reventar el botón de like Por favor, también el de compartir Déjenme un comentario Pues para saber Para saber que ustedes quieren que me arriesgue A traerles otra filtración la próxima semana Pero bueno, vámonos directo Directo a la acción Vámonos directo a los desafíos, sobrinos Empezando como siempre Por los desafíos gratuitos No los desafíos que están disponibles Para cualquier jugador Y el primero de ellos, sobrinos Suena bastante complicado Y es mantenerse en el aire Con un vehículo durante 30 segundos Sobrinos, durante 30 segundos Suena muy complicado Quizá no lo sea Si te pones a pensar Podrías jugar en dúos O en escuadrón Incluso en disco domination Te pones a jugar con un amigo Agarran un carrito Alguna moto Y que el que va atrás Pues agarre un montón de globos Que agarre un montón de globos A lo mejor esa es una rampa Te impulsas Que el otro active los globos Y duras 30 segundos en el aire Quizá suena más complicado De lo que esté Pero ahí está Primer desafío Supuestamente Estar volando Durante 30 segundos Con cualquier vehículo Es el primer desafío Gratuito El siguiente El siguiente de los gratuitos Hacer una puntuación De 10 o más En galerías de globos Este es un desafío Que de una u otra forma Ya hemos hecho antes De hecho Apenas ahora En la semana 8 Tuvimos En las Con las Este Los discos Estos ¿Cómo se llaman? Los Sí, los discos Dispara los discos Ahí teníamos que hacer Una puntuación de 3 Acá nos piden de 10 Pero es de globos Así que me imagino Que estará bastante Más fácil Y finalmente El último desafío Es por fases Sobrinos Por fases Y la primera de ellas Es consumir 5 champiñones 5 honguitos 5 setas O como les quieran decir Consumir 5 Esa sería la primera fase Dudo mucho Que la segunda Sea consumir manzanas Porque ya consumimos manzanas En una temporada En una semana anterior De esta temporada Así que Pues quizá Quizá nos hagan sobrinos Tomar escudos pequeños Los escudos grandes O quizá La última fase Sea tomar todo un bidón De plasma No lo sé Pero yo creo que Por ahí va la cosa Entonces ahí está 3 desafíos gratuitos Pero qué pasa Qué pasa sobrinos Con los que tenemos El pase de batalla Qué pasa con Los jugadores Que tenemos Estos desafíos Super sabrosongos Pues ahí va El primero de ellos Es un desafío Que ya vivimos Pues me parece Que la temporada pasada Y es realizar 300 de daño Con granadas Granadas fétidas O pegajosas Ojo Es daño No eliminaciones Así que Da igual Si a lo mejor Ya alguien lo derribó Simplemente le pegas La pegajosa Y pues ya tienes Garantizados 100 puntos Necesitamos hacer 300 de daño Sobrinos 300 con apestosas Pegajosas O granadas Para pasar Pasar Este desafío El siguiente de ellos Es muy interesante Porque como seguramente Han visto En Fortnite Ya llega la dinamita Van a meter Un nuevo explosivo Al juego Van a meter La dinamita Al juego Van a meter La dinamita Fortnite Y tenemos que realizar 10 mil De daño A estructuras Ojo 10 mil de daño A estructuras Con este nuevo objeto Con la dinamita Será verdad Será mentira Vamos a tener que esperar Para descubrirlo El siguiente Ya llegamos Con los que te dan 10 estrellotas Es decir Un nivel completo Del pase de batalla Sobrinos Es 3 eliminaciones Con el lanzamisiles Este de 4 cohetes O con el lanzagranadas El clásico El que tenemos Desde hace mucho tiempo El de 4 es relativamente nuevo El lanzagranadas Es viejísimo Tenemos que hacer 3 eliminaciones Con cualquiera De estas 2 armas Y con esos sobrinos Completaremos el tercer Desafío del pase de batalla Y 10 estrellas Y finalmente Finalmente Sobrinos Último desafío Otras 10 estrellas Es un desafío Por fases Nuevamente La primer fase Es hacer 100 de daño Con las granadas Clásicas Las granadas normales Las grises Las chafas Las difíciles De lastimar Con esas Con esas granadas Tenemos que hacer 100 puntos de daño Es decir Una eliminación completa Es un desafío Por fases Así que quizá La segunda fase Nos pida La granada apestosa O luego la pegajosa Y luego a lo mejor Hasta la dinamita No sé Seguramente Nos estarán pidiendo Lastimar sobrinos Con explosivos Entonces Ahí están Ahí están sobrinos Esos son Los desafíos Para esta semana Hacemos un resumen Rapidísimo Desafíos gratuitos Volar con un vehículo Por 30 segundos Puntuación de 10 o más En galerías con globos Y consumir 5 champiñones Desafío por fases Y para los que tenemos El pase de batalla 300 de daño Con granadas Granadas fétidas Apestosas O con pegajosas 10 mil de daño A estructuras Con la nueva dinamita 3 eliminaciones Sobrinos 3 eliminaciones Con El lanzamisiles De 4 No me acuerdo Como se llama El Cuadramisil El lanzamisiles De 4 O con El lanzagranadas Clásico Que todos Conocemos Y amamos Y finalmente El último desafío Otro por fases Es realizar daño Con granadas Normales Habrá que ver Las demás fases Y ahí está Ahí está sobrinos Esas son las filtraciones De la semana Ojalá que no me tumben Del video Ojalá que no sea El último De este tema Porque me gusta mucho Me gusta mucho Y si no Pues pensaremos Otra forma Pensaremos en Algún otro video De Fortnite Que les pueda estar Trayendo de forma Semanal Les diría que Mis mejores partidas Pero la verdad Es que soy un poco Manco Ya lo han visto En el Manco Squad Y si no han visto Mis videos de la Manco Squad Háganos sobrinos Porque se van a divertir Será todo Será todo Por hoy sobrinos Un video rapidito Directo al grano Gracias Gracias por ver Por favor Si no quieren perderse De nada Activen la campanita Por favor Regálenme un like También Suscríbanse Búsquenme en redes sociales Yo soy el Tío Big Muchas gracias sobrinos Adiós